Mérida, guión, ¿por qué será que las queremos tanto? Es una puesta en escena que reúne a varios galanes de la pantalla chica. Se presentará el próximo viernes a las 7 y 9.30 de la noche en el Teatro Armando Manzanero, Cristian de la Fuente, David Cepeda, Juan Soler, Julián Gil, actor alternante, Salvador Servón y Benny Barra actúan en esta producción de Omar Suárez que se encuentra de gira. De acuerdo con datos de la producción, la historia se desarrolla en un bar en donde se reúnen los amigos en plan de Club de Toby para hablar de sus problemas con sus parejas. Salvador Servón se incorporó recientemente al elenco debido a la ausencia de Julio Tamejo, quien participa en el reality reto Cuatro Elementos, que precisamente en su primera temporada contó con la participación de Servón. Cristian de la Fuente es otro actor relacionado con este reality de Televisa, que se transmite por Canal 5, El Chileno, quien desde hace varios años radica en México, conduce junto a Montserrat Oliver la segunda temporada. Por su parte, Juan Soler está dedicado por completo a la gira y no se la ha visto últimamente en telenovelas mexicanas. El que ha estado más activo en la pantalla chica es David Cepeda, quien actualmente graba la segunda temporada de Por Amar Sin Ley, que aún no tiene fecha de transmisión. Guión Santiago Portés Boleto Los Boletos Ya se encuentra la venta en Adomérida, Valladolid y Campeche Ópticas Espadas Gran Plaza Montejo Plaza Altabrisa Plaza Las Américas y Plaza Patio Redicón Gran Plaza Teatro Armando Manzanero y Tusboletos Punto MX Luneta Preferente 725 dólares Luneta Intermedia 600 dólares Luneta General 475 dólares Y Balcón 400 dólares